¡Tada! ¡Bum! Si tú besas tu gatito Su comida comerá Para verse más bonito Todo el cuerpo limpiará La mamá de los cerditos Les enseña a limpiar Las patitas y el hocico Ya se a gusto comerán Si los niños hoy se limpian ¿Cómo ves? Todo brilla De cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian ¿Cómo ves? Todo brilla De cabeza hasta los pies Si te sientes enfermito Y no limpias tu lugar Poco a poco y despacito Muy bonito quedará Y recuerden de este niño Y recuerden de este niño Que no hay higiene personal Es cuestión de cada día Y así lindo quedará Si los niños hoy se limpian ¿Cómo ves? Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian ¿Cómo ves? Todo brilla de cabeza hasta los pies ¡Suscríbete al canal! 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 No es para mí No voy a sufrir No me duele a mí ¡Ay! No me duele a mí Si fue el sol los pájaros no cantan Y la dulzura se convierte en miedo Y ya me desespero de llorar Que te intercinto mi dulce suerte Hay quien me quite el dolor tan fuerte Al dentista hay que encontrar Un mar de lágrimas a mi alrededor Y ya no puedo aguantar este dolor ¿Dónde está el doctor? ¡Ay, un buen doctor! Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría Por favor, estén conscientes, usen el cepillo cada día Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría Por favor, estén conscientes, usen el cepillo cada día Cualquier idioma o lugar País que quieras visitar Recuerda que te irá mejor Con gracias y con por favor Cuando en España o México Se dice gracias por favor Y si en Rusia vas a estar Esto así va y por ya gusta Hay frases que te ayudarán En el idioma alemán Depende de la situación Dipítes chún o tanque chún Él sabe que un buen francés Se cree fino y cortés Y si lo quieres con placer Dile merci o sí, vous plé En Canadá o Australia En Inglaterra y USA Se ríe con cara feliz Y thank you o un chico de chico Por favor, estés positiva Son frases muy bonitas Kudasai arigato Como sakura el flor Gracias y por favor Frases con mucho valor Please y thank you very much Ríe y no llores más Con tantas lenguas para hablar Países para visitar Es bueno que recuerdas Palabras que abriendo esas Cuando vives sin un cambio Misma cara, mismos labios Qué aburrido verse igual Con la pinta habitual No te miran No te admiran Pero yo les muestro Cómo cambio todo esto Por morirme pelo nuevo Y mira al patito feo Cuyo sueño se hace real Sombras, mantelas y peines Me convierto en una reina Reina de belleza muy fatal ¡Gracias! ¡Gracias! Tanto esfuerzo pero ves, salió todo al revés ¿Quién me explica por favor, qué es todo este horror? Y de hecho, ¿qué habré hecho? Me sorprendió A mí misma me da miedo, sufren y me rompo y besé Y mi cara ya se pierde, ¿cómo la voy a recuperar? ¿Y a poco me interesan los productos de belleza? Pues hay que saber cuándo parar ¡Qué tremendo pandemonio que se ha creado aquí! Cocinando mermelada, nos vamos a divertir Lo que crece en la huerta o en el árbol del jardín Lo mezclamos en la huerta, preparamos un fastín Traigo ricas zanahorias y hongos de color germín Les agrego piña seca, comenzamos a batir Hoy me siento como nunca Y lo voy a compartir Cocinando mermelada Para los hoy para mí Los niñitos tienen miles de preguntas Pero solo quiero que me contesten una ¿Desde dónde viene el hipo? ¿Cómo apareció? Hipo, 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 ¿qué lo tengo yo? Hipo, hipo, ¿y por qué me pasa a mí? Hipo, 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 ¿y por qué estoy así? Hipo, hipo, ¿y por qué estoy así? Me aburrí del hipo Me cansé del hipo No me deja ni hablar Solo tartamudear Por favor, hay alguien que me pueda ayudar Porque la paciencia se me va a acabar Hipo, hipo, ¿y por qué me pasa a mí? Hipo, 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 ¿y por qué estoy así? Hipo, 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 ¿y por qué estoy así? Duerme niña, duerme ya No te vayas para allá Porque va a venir un lobo A llevarte por el codo A rurru y a rara A bailar te sacará A rurru y a rurru Bye, 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 bye Ya el baile comenzó Bye, 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 bye Chubi, tubi, a rurru Mueve el cuerpo, muévelo A rurru y a rurru Este ritmo me agarró Este ritmo me agarró A rurru y a saltar Salta el lobo sin parar Salta oveja, trazo oveja Salta todo en mi cabeza A rurru y a rurru Bye, 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 bye Ya el baile comenzó Bye, 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 bye Chubi, tubi, a rurru Mueve el cuerpo, muévelo A rurru y a rurru El trencito se arrancó Juntos vamos a seguir Nadie va a poder dormir Ni el mayor ni el menor Con el ritmo del tambor A rurru y a rurru Bye, 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 bye Ya el baile comenzó Bye, bye, bye Chubi, tubi, a rurru Mueve el cuerpo, muéve Mueve el cuerpo, muéve el cuerpo, muéve el cuerpo Y yo